Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo RetroGama, estoy aquí con Andrés, muy buenas parceros y con Vicente, hola amigos y bueno en RetroGama como sabéis nosotros evaluamos noticias primero con emojis y tenemos varios emojis, tenemos el me gusta, el me encanta, el me enfada, el me sorprende y algunos más y de momento empezamos con las noticias y como siempre pues empezará Andrés evaluando las noticias. Bueno hoy empezamos fuerte, hoy empezamos con un me enfada y es que los chicos de Coleco sacaron una especie de videoconsola nueva, la Coleco Chameleon y la dejaron probar en New York, no recuerdo como se llamaba la feria pero la cosa es que era algo raro porque tenía los mandos de una Super Nintendo soldados y rascaba, o sea la cosa es que rascaba pero lo que rasca aún más y lo que hace, o sea no sé lo que me pone un poco pues eso de mal cuerpo que eso es que sacaron hace poco en un Kickstarter de estos el prototipo y dentro iba una gráfica, una capturadora perdón, la placa de dentro es el, podéis verlo en la imagen, es el de una capturadora para PC, o sea Estoy flipando Es como, ¿a qué estáis jugando? ¿Nos estáis timando? Obviamente ¿Estáis sacando una videoconsola que también hace capturadora? No lo sé, o sea yo la verdad es que me enfada, me enfada muchísimo, o sea es como ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra idea? No sabemos lo que están vendiendo en realidad Sí, o sea claro, están vendiendo humo realmente, es como sí porque no, no, o sea no hagáis eso O sea encima si es eso, si le han metido la carcasa, se supone que los tíos han comprado como un montón de carcasas, o sea los derechos de las carcasas de la Atari Jaguar y tal Sí O sea, han cogido la carcasa de la Atari, le han metido una Nintendo dentro, no sé por Nintendo, o algo así, o una capturadora Le han metido, no lo sé, no lo sé, a ver, desde aquí, chicos de Coleco, gente de Coleco Un saludo Un saludo y un palo Nosotros, o sea, si vais a sacar algo, hacedlo de manera seria No hagáis estas mierdas que, que, joder, sí, sí, o sea, con esto a qué juegan Me imagino un tío comprando la consola abriéndola y una rama y tirada A ver, y si no tienes, yo qué sé, puede ser que no tengan aún pasta para el prototipo, yo qué sé, mil cosas Pero si no tienes Pon una caja negra Sí, pon una caja negra Pon un render, o sea, la gente se cree los renders, ¿vale? Si quieres que te pongan pasta en Kickstarter, que, pues, yo qué sé, pon un render, hazlo bonito Yo qué sé, la Spectrum Mega esta, por ejemplo, tenían un prototipo y lo que decíamos las otras semanas Y, jolín, hicieron renders bonitos y, yo qué sé, es una consola realmente, ¿vale? No cuesta tanto, haced un puñetero render y más cuando tenéis la tariagoria hecha O sea, lo que es la carcasa Si ponen una caja con un interrogante, la gente paga Pon la puta carcasa La caja, sí, pero algo transparente donde ves que te están timando, claramente, porque Es que, joder, es absurdo ponerle el logo a una caja transparente Y que se vea la circuitería y que la gente llegue y diga Uy, eso parece, y cojan, y la foto, o sea, una capturadora al lado Es que es ridículo, es de traca Es de palo, es de palo Es de palo, eh, es de palo Fuerte empezamos, ¿no? Pero bueno, es que, o sea Yo lo entiendo, a mí también me cabrón No hay derecho Pero bueno Tienen la nostalgia para sacar pasta y no tienen ningún tipo de vergüenza, en fin A ver cómo queda lo de la coleco, ya informaremos de más Ay, y ahora, entonces, ¿cómo me pongo yo buen rollero? Bueno, no pasa nada Agito el cambio, hijo Agitamos el cuello Bueno, vamos a cambiar de tercio Me voy a poner un poquito más de buen rollo Y le voy a dar un me gusta A un juego que hemos encontrado en Kickstarter Esta semana, de hecho, le queda poquito para terminar Le quedan un par de días o tres cuando estéis viendo esto Así que si os gusta la idea, pues podéis ayudarles Y bueno, es un juego que se llama Lancelot's Hangover O sea, la resaca de Lancelot Y es un juego que, según el creador Él lo tilda de Monkey Island Junto a los Monty Python, ¿vale? Los caballeros de la mesa cuadrada De los Monty Python Qué gran combinación, joder Así que el tío se ha cascado un tráiler Súper gracioso, ¿vale? Vendiéndose con los franceses a tope Y básicamente será la búsqueda del Del sato grial Sí, del sato grial del Lancelot Pero con coñas y con Monkey Island El chico se ve que le quedan esos 10.000 dólares Para acabar el juego Que es lo que ha pedido en Kickstarter Ya lo tiene casi todo hecho Pero le faltaba ese 20% según dice él Y nada, si os mola la idea Te imagino que estéis viendo el tráiler ahora mismo Si os mola la idea Entrad, tenéis el link en la descripción Dadle unos eurillos a ver si llega el objetivo Si no llega, pues lo siento Y si llega, pues lo jugaremos Y nos reiremos todos La verdad es que saca pintazas Es gracioso Es un juego feo Es un juego feo Porque ha ido con la estética En plan de cuadros antiguos y tal Y a mí me parece feo Pero va a ser tan gracioso Que me va a dar igual Pero tampoco molesta No, 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 no es molesto Si mantiene el humor que ha puesto Nuestro que ha puesto en los tráileres Pues es súper divertido De estar aquí en el piso Le hemos ya metido pasta El tío es muy gracioso Es un belga Que nada, esperemos que tenga suerte Y consiga Vale 6 euros realmente Te dan el código del juego Con 6 euritos de nada Eso no es nada Es un dos coca colas De hecho, si pagabas Vi que si pagabas hasta 2.500 Hacía tu novio Sí, sí, hacía tu novio Y con 6.000 Si le dabas 6.000 pavos Te regalaba el ordenador Con el que lo ha desarrollado O sea, ojo Quieras que no Es una broma, ¿eh? Sí, sí, poca broma Está guay Está guay No sé, estas iniciativas así Además es un point and click Es una aventura gráfica El estilo de Monkey Island No sé, no hay tantas Ya, bueno Este es todo lo que va a hablar Vicente ahora Sí, no hay nada contadas Apenas Están contadas y Jolín, hay que apoyarlas Porque nos gustan Sí, sí, completamente Y hablando de point and click Me encanta este género Voy a sacar un enorme Y grandioso Me encanta Al nuevo juego de Ron Gilbert Nuestro amigo Ron Gilbert Que veneramos aquí En el canal Andrés ha jugado a Monkey Island Yo he jugado a Maniac Mansion Pues eso Y está desarrollando Un nuevo juego De point and click De aspecto súper clásico Que parece del año 86 Se llama Thumball with Park Y es un juego pues Lo típico Con el puntero así en X Con las acciones abajo La ventanita Como si fuera hecho con el Scoop ¿No? Sí Muy muy de Scoop Qué guay Y se ha visto Le voy a dar seguro Sí, sí, sí Es fijo Es juego fijo Concretamente Se han visto un paquete de LX Tiene muy buena pinta De hecho lo estáis viendo Ahora mismo por aquí encima ¿Sale este año? Y vamos, sí Sale a finales de año En principios Y todo va bien Hizo un Kickstarter Creo que cogió más del doble De lo que necesitaba Ron Gilbert Normal Es Ron Gilbert Yo porque no lo sabía Y aquí en el piso Vamos Le vamos a cascar Sí, sí, sí Completamente Pues genial Tenemos a Ron Esperemos que le salga bien La jugada Y tengamos un gran juego Entre manos Tenía mucha pinta de Maniac Mansion Así que mola Sí A mí me mola la vista Lo único que me parece que eso Que la diferencia es que tiene El doblaje Las voces Pero bueno Esto está bien Cuánto más azúcar Más dulce Es una licencia así moderna Que se ha permitido Pues está muy guay Eso, la verdad Bueno Pues dejamos aquí las noticias Después del cabreo Y la alegría posterior Hemos ido de abajo arriba Y ahora vamos al debate Y vamos a ir más arriba todavía Porque vamos a meternos En terreno nostálgico A tope Porque vamos a hablar Del primer videojuego Que nosotros recordamos jugar Y qué significó para nosotros O sea, cómo nacimos Como jugadores Y al fin y al cabo Porque estamos aquí Delante de esta cámara Haciendo esto Así que como siempre Empieza Andrés Andrés ¿Cuál es tu juego? ¿Cuál es el juego Con el que tú empezaste Con esto? Pues a ver Partiendo de que Soy el más viejo del canal O el menos joven En este caso Más viejo Más viejo Más viejo Más viejo Más viejo Viejo joven Y que la primera consola A la que jugué Que yo recuerde Fue la Nintendo La NES Que la tenía mi tío Y iba a jugar allí Pues eso Los fines de semana Y cuando Cuando me dejaba de leer Estaba estudiando en Zaragoza Y cuando volvía Pues jugaba Y el juego era El The Legend of Cage Un juego de De ninjas Que lo he vuelto a jugar Y la verdad es que Lo recordaba con más cariño De lo que me gustó después Nunca debí volverla a jugar Y bueno Era esto que tenía La típica NES Con esta pirata Con mil juegos Con la que tenía yo Mil juegos Que eran cien distintos Y los otros Los mismos Cambiando colores Y demás Y este era simplemente Pues un fondo así Con árboles Tenías unos ninjas Y eras un ninja azul O creo que el segundo Era rojo Es que jugaba poco a doble Ibas saltando Y lanzando estrellas ninja Y matando bichos Y más ninja Que te iban saltando Es una O sea Puedes decir Es una tontería de juego Porque era muy básico Pero llegaba Unas enganchadas Que era llegar Y decirle a mi tío Quiero jugar al juego De los ninjas Me encendía la videoconsola Y me pegaba ahí Toda la tarde jugando Que mi abuela luego venía Y era como Va vosotros dos Levantar de ahí Y salir O cosas así Porque Era absorbente totalmente El juego ese O sea La verdad es que Y yo tendría entonces Seis años Cinco Cinco o seis años O sea Es el primer juego Que recuerdo Hace ya veinte años Empezaste joven Completamente Yo recuerdo ese juego también El Legend of Cage A ver No sabía que se llamaba Legend of Cage Yo me pasaba como antes Se llamaba el juego de los ninjas Y yo también tenía una clónica Como él Yo tuve Tuve que buscarlo Al cabo un tiempo Y de eso Me acuerdo de las De eso De los árboles grandes Eran como secuoyas O algo así Me acuerdo que ibas como Saltando por las ramas Y esas cosas Que sí que me acuerdo Le tengo cariño a ese juego No lo jugaré Visto lo que me has dicho No Por si acaso Vale pero Recomiendo que no lo juegues O sea Es así Para no perder la Para no perder Si tienes un poco de cariño al juego Si no tenéis cariño al juego Ni nada No lo conocéis Probadlo Revivir No recuerdo exactamente Cuando Pero yo lo he jugado Hace poco además No sé cuándo lo jugué Y con quién No sé Igual fue contigo tal vez Puede ser Yo recuerdo que lo he jugado Hace relativamente poco Y que me gustó bastante De hecho Incluso al día de hoy Está guay No lo sé Yo es que Claro Es que es esos juegos Que recuerdas con un cierto cariño Y tienes unas expectativas Ya creadas Hace mucho tiempo Y cuando lo juegas Es como Bueno Pues nada Pasamos a mí mismo Ahora Yo empecé Muy clásico Yo fui más clásico También empecé Con una Nintendo Clónica Una Una Brinkton Tenía yo de hecho En casa Sí, sí, sí Marca la cabra Sí, Marca la cabra De hecho Hacían teles Esos tíos Y cosas Y radios No es coña Yo he visto He tenido otra radio De la misma marca O sea No sé de dónde salió aquello Pero estaba muy bien Esa consola Con unos mandos muy raros Negros Con botones Amarillos y rojos Pero yo empecé Súper clásico Empecé con 4 o 5 añitos La consola tenía mis hermanos Que son mayores que yo Y yo empecé con el Super Mario Bros O sea Más tópico Imposible Y yo empecé con el Super Mario Me enganché a Super Mario Me pasé al Super Mario Luego pasé a Mega Man 3 Que era el Que era el único Que tenía Sí, sí Que era el único Que tenía físico De dificultad Realmente en esa consola Recuerdo que estaban Los típicos El de tanques El Battle City Y todos estos Pero claro Si querías un juego Un poquito Con más Dificultad Tenías que irte al Mega Man Porque en esa consola Estaba el Popeye Había juegos muy sencillitos Realmente que eran Fáciles Entre comillas Y venían muy bien Para no quería empezar Pero cuando ya pasaron Un par de años Y ya tenía la consola Yo ya muy mirada Pues necesitaba el Mega Man Que de hecho No me lo pasé No me lo pasé hasta este año Que me lo pasé en el canal Es que a mí me parece imposible Ese juego El Mega Man es muy jodido Pero lo hice al Mega Man Visteis como jugaba El otro día El hack de Pokémon Podéis ver Como se me dan Las plataformas Iba a decir aventuras gráficas Las plataformas Podéis ver como se me dan Así que No O sea Imposible Yo dificultaba La justa innecesaria Me encanta Y es eso Con Mario Pues al final Sabes todo Y si no lo aprendes todo Mi hermano me enseñó El truquito De salir por encima Y ir a la zona de Warp Y cosas así Que con el tiempo Pues hombre Cuando tienes internet Me das cuenta Que todo el mundo lo sabe Pero de pequeño Te sientes poderoso Yendo por delante De la barrita del tiempo Estoy engañando al juego Cuando llegas a la zona de Warp Dices vale Esto ya se lo habían pensado Claro Pero bueno Sigue siendo Sigue siendo una pasada Me sigue pareciendo Un juego De 10 De 12 De 1000 O sea El Super Mario Bros El primero es maravilloso Y nada Jolín Creo que no pude empezar mejor La verdad Yo creo que también En tu casa Habéis jugado al New Zealand Story Sí El New Zealand Story El pajarito Muchísimas horas Ahí en la Nintendo Es un pajarito amarillo Ese lo tenía La novia de mi hermano De hecho Y me lo dejó Sí Sí Porque ella también Tenía la NES Ella tenía la NES de verdad O sea Ella me acuerdo que tenía Tres o cuatro cartuchos Y uno de ellos Era el New Zealand Story Y me lo dejó El problema es que Luego se lo pregunté En los años Cuando me empecé A recopilar Y ya no lo tenía Tiro a la consola Una pena Sí Es jugazo Y encima es caro Ahora mismo Lo busqué En plan de Venga por la nostalgia Lo voy a intentar comprar Y está caro de momento Habrá que comprarlo más adelante Pero en el New Zealand Story También le echamos muchísimas horas En el New Zealand Story Otro juegazo Que ese sí que No ha envejecido tampoco para nada Y me gusta muchísimo Dale Pajarillo que vuela Y plataformas Con el alco Es genial Es genial Pues yo empecé Un poco distinto a vosotros No empecé con ninguna consola Empecé con la MS2 Con tres, cuatro años Súper pequeño yo Porque yo todavía estaba En la primera casa De mis padres Y esto El pecero primigenio No como Andrés Sí, completamente Nada que ver con los de ahora Hasta los nueve, diez años No hubo ordenador Igual Y recuerdo que Tenía la MS2 Viene con solo dos juegos Que además eran Iniciados por comando Y yo solamente me enseñé El comando de inicio del juego Tenía uno de fútbol Que no me gustaba nada Ceguin barra Sí, sí Algo así Y luego tenía Uno de plataformas Que fue el primer juego Que jugué Que es el Prehistoric 2 Que es También recuerdo Echarle ahora Sin conocimiento Sin conocimiento Me parece tremendo Jugué muchísimo De pequeño Es un juego De típicas plataformas Que tú eres Un hombre de la Prehistoria Un cromañón O algo así No sé exactamente Que vas con un mazo Por ahí Pegando Y tienes que recolectar mecheros Por eso del fuego Supongo Y poder recoger frutas Te dan puntos Y yo recuerdo Que de pequeño No me he llegado a pasar Pero sí que me llegué Muy muy al final Y me lo puse este año Y no fui capaz De pasarme el primer mundo O sea Tiene que ser chungo El hecho de De los controles Debían ser un poco Claro Han envejecido bastante mal Los controles En plan que el suelo Patina un poco Talos altos suelen un poco Es como el Super Mario Que lo coges ahora Y da gusto Como se juega Sí, pero sí Super Mario Pero el Super Mario Es como el Street Fighter En la lucha Exactamente Es como el que sentó la base Sí, sí, sí Entonces ese Lo llevo jugando Y de ahí fue donde Me enganché a mi afición Por MS2 Jugué a un montón De juegos de MS2 Que yo tengo un montón En Steam Ahora salió un pack De MS2 Corre, corre dos, corre Corre dos, corre Corre dos, corre Y de ahí pasa la Playstation En MS2 En la escuela Nos ponían los típicos Matemáticos y demás Ah, no, no Dos coches Y si hacías bien la suma Tiraba para adelante Y si hacías mal Y iba para atrás Y tenías que competir Con otro y eso Está muy bien En nuestra escuela No había ni ordenadores Ni MS2 Ni amiga Ni nada Es lo bueno De estar en una escuela pequeña Que tenías un ordenador El ordenador Y los recreos Cuando llovía Los recreos y eso Nos quedábamos en A jugar arriba Qué guay, eh En el ordenador Y era toda la clase O sea, 10 personas Alrededor del ordenador Alrededor del ordenador ¿Y cómo decías ¿Quién jugaba? ¿Pedaladas? Estaba el profesor al lado Y decía Ahora tú, ahora tú, ahora tú Si no Habría sido un poco chungo aquello No, pero es que Nosotros, por ejemplo Cuando llovía Que dice Andrés A nosotros nos lo daban En un patio interior Y ya está En la paña Pero ¿Cuántos estabais en clase? Yo qué sé 25 Era un colegio Era un colegio grande Vale, nosotros estábamos 10 Entre tercero, cuarto y quinto De primaria O sea Era 10, 12 Entonces está muy bien Podrías estar todos con el coleco Como Ralf Estábamos allí O jugábamos a este de los hipopótamos De darle al cluedo Y cosas así Al cluedo Sí Oye, pues mola Niños pequeños jugando al cluedo Está guay Tenías 10 años Sí, sí, sí Pero bueno Bueno, pues Pasamos a lo que estamos jugando ahora Sí Ahora que ya hemos dicho Nuestros inicios Y ahora ya Voy a hacer aquí Una pequeña bomba de humo Y que empiece Vicente Venga Y sebrajamos el cambio El cambio O sea, yo no es por repetirme De hecho Pero Sigo Sigo fuertísimo Con Inquisition Y a mí es que En serio No me suelta Ya llega un punto de ¿Sabes? Esas primeras horas Que sí, está bien Pero Pues ya llega un punto Que me ha hecho clark la cabeza Y es como ya está Que el problema que tengo En ese juego Es que el momento En el que me hizo clark la cabeza O sea, el año pasado Yo jugué el año pasado La misma copia En la previa Andrés, de hecho Sí Y Y es eso Me hizo clark la cabeza De hecho estoy Básicamente en el punto En que estás tú ahora mismo Si vos me contabas Sí El problema es que Llegaron exámenes Y tuve que dejarlo Y luego ya no lo he retomado Y es como Lo enchufé Hace un par de semanas Y fue de Claro ¿Por dónde iba? ¿Qué pasaba aquí? De hecho Ese juego Tengo que decir Que fue una Playstation Que me tocó A mí en un sorteo Me tocó con el Inquisition este Y el NBA Y el NBA Y ninguno de los dos Me ha llegado a enganchar Para nada O sea, el NBA Vale, el NBA Simplemente quería un juego De deportes así Para jugar con la gente El NBA Está muy bien Pero no son juegos Que me enganchen Pero el Dragon Age El 1 Me lo fundí en apenas Un mes O sea, el 1 Le pegué muchísimo Y Digno sucesor de Baldur's Gate Digno sucesor de Baldur's Gate En un principio Sí Parabras mayores aquí Aunque el Pillars of Eternity Marca mucho mejor Pero es eso Pero este Ha sido como Bueno, el 2 es veneno Sí Hay que decirlo Pero este Yo lo he probado Y la gente dice Es que no hay opiniones A ver Sería un buen juego A no ser Que lo trates como secuela del 1 Que es que el 1 es redondo El 2 es como Se queda ahí como un Quiero y no puedo Yo es que no he jugado al 2 Pero todo lo que he oído Ha sido O lo aman O lo odian O sea, no hay término medio No hay una persona que dice Es un 7 Si te gusta el primero Y buscas algo parecido O por lo menos La historia a la altura No lo tienes Ya Entonces Claro Y este La cosa es que no ha llegado a engancharme De hecho es mío el juego Y habéis jugado más vosotros dos que yo Así como Táqueramente Prefiero cogerme la 360 Y ponerme con el Skyrim Que jugar a ese O sea Ha llegado a ese punto Entonces A mí es que me manó mucho El tema este de No sé De que eres el comandante Mandas misiones a la gente Tal Puedes moverte Recutar peña A mí es que se me queda corto Todo eso me gusta mucho Se me queda corto Y sobrepasa el hecho de que Te tienes que hacer tus armas Y hay que mejorarlas de mil maneras distintas Eso se me queda como muy grande Es como ¿Para qué? A mí eso me mola Sinceramente No lo sé Es mi opinión Pero tú estás enganchadísimo Y Es que la gente Lo que he leído Que ponía a este Muy a la altura del primero O sea Dejando al dos Tal Y que este era El más tinto sucesor Que el dos Del primero Eso desde luego Yo como el primero no he jugado Pues Es el primero que me encuentro El uno no te gusta El uno es que tienes la carisma De los guardias grises El El encanto de ser los guardias grises Que es que O sea A mí me gano completamente Desde el principio Eso Pero bueno ¿Alguno más? Yo volveré Volveré al Inquisition Pues No Tengo por ahí El American Track Simulator Que los juegos Cuando tengo un podcast Que escuchar Los juegos Escucho el podcast Y lo apago ¿Sabes? Vicente Vicente nos ha renovado Esta semana Así que Él sigue estático Ahí jugando lo mismo Pero está bien Porque son juegos muy largos Realmente Y hay que dedicarles horas Hostia Hay que dedicarles horas Yo llevo 25 horas Me parece De los que no No he tocado nada Prácticamente O sea No he tocado palos Pobrecito Yo sí que he renovado Un poquito O sea Me he puesto Como la semana pasada Estuvimos hablando de Pokémon Me dio la fiebre absoluta Y llevo toda la semana Loco con Pokémon Y me he vuelto a poner A jugar al Pokémon amarillo Pero no al remake De 3DS Ni nada O sea Al cartucho Al cartuchito de Game Boy Color ¿Vale? Al mi cartucho original De hecho le tuve que cambiar la pila Porque ya no le quedaba Pobrecito Y bueno Fue un poquito de drama Lo de abrir el cartucho Y eso porque El destornillador ese No es lo más útil del mundo Nunca he llegado a cambiar Una pila A un cartucho de Game Boy Pues si tienes por casa Te va a hacer falta Porque la época que estamos ya Ya han pasado los 15 años Incluso más alguno Que duran las pilas Pero bueno Es muy fácil realmente de hacer Y nada Vuelto a empezar Y oye pues muy bien Sigue aguantando bien El Pokémon amarillo O sea Si pudiera adelantar Un poquito más rápido Los combates Bien Pero por lo demás Oye Sigue siendo un juego Para eso siempre te quedará El emulador Si eso si Pero pierde el encanto De jugar en la Game Boy De hecho Lo jodido es que pierde el encanto De jugar de día O sea solo puedo jugar de día Porque encima he cogido La Game Boy Color O sea soy tan tonto Que teniendo la Advance Y estas cosas Me he ido a coger La Game Boy Color Y me tengo que poner Mirando al sol Es una mutada De que no tenga iluminación Porque Pero bueno Hace 25 o 30 años De la Game Boy De la La Game Boy Hace De la primera Game Boy 25 25 años 26 La Color 20 Sí La Game Boy Que la Game Boy salió ¿Cuándo tú Que me hiciste? 89 En el 89 salió Es que viaja en la consola ¿No? 27 27 pues No 25 27 27 Bueno va a ser 27 Tiene 26 Y va a ser 27 Pues eso Tenemos Yo quería probar También En casa tengo Encontré el plata Pero pasó lo mismo Que a ti Que ponía pila agotada No la puedes guardar Y digo pues Y pasaste Cambiarla Teniendo destornillados Un rato En la ferretería En la ferretería Cuesta un euro Las pilas Tampoco Si tenéis que hacerlo No sufráis Era más el pateo De ir a la ferretería Fue como Lógico Ya jugaré otro día Pues venga Andrés Después de mi Revival Pokémon ¿Qué te toca a ti? Pues por fin He dejado de lado El Binding of Isaac Que ha sido como ¿Para siempre? No, no Para siempre no El platino me lo pienso sacar Me está costando la vida Yo que sé Me está costando la vida Pero lo que sería El platino En Playstation O sea Aquí se llama El 110% El Platinum God De hecho es el real Platinum God Me lo pienso sacar seguro O sea Me costará la vida Pero me lo sacaré ¿Cuántas horas llevarás? 2000 de chavos No lo sé Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Un aproximado De lo que le veo jugar 2000 horas Mucho O sea Era llegar a casa Y ponerme a jugar Bueno pues He dejado de lado ese Y ahora He caído en la tentación Y me he hecho Todos los días O casi todos los días Es una partida al LOL Antes de irme a dormir Y me Me instalé el otro día El Unepic Y lo tengo empezado La verdad es que Si os gustan los juegos de rol Es cachondísimo ese juego O sea Lo que me he podido llegar a reír Con 20 minutos de juego No tiene nombre O sea Lo instalé De hecho Lo instalé ayer El otro día No Lo instalé ayer Y le habré echado eso Unos 20 minutos Y es Es tremendo O sea Es risa tras risa Tras risa Si Tenéis que haber jugado a rol Algún juego de rol Preferiblemente de mesa Pero si habéis jugado a alguno Rollo Baldur's Gate Algo Basado en Dungeons Es que es la risa O sea Tú eres un Lo que pasa nada más empezar Es que Eres un chico Que está jugando a rol Con sus amigos En casa de un amigo Y de repente Te levantas Te vas al baño Y se le aparda Se apagan las luces Y de repente Apareces Es un Un plataformar De estos De estos en 2D Que son pequeñitos Casi todo el mapa Sí Y Sí es color lateral Y te vas moviendo Y van Van saliendo Pues eso Van saliendo esqueletos Va saliendo Una especie de aura Maligna Que protector del castillo No sé Y es todo cachondeo Es en plan De que el tío No sabe que está dentro del juego Se piensa que sus amigos Le han metido droga en la bebida Bueno Un rollo así raro Y es bestial O sea Lo probaré De jugarlo De hecho Lo tengo en Steam Si me lo compré hace mil Me acuerdo en un bundle de estos Me acuerdo unas rebajas Caí Y lo tengo ahí Pues ahora En cuanto acabemos de grabar esto Yo me voy a enganchar Otra vez al ordenador a jugar O sea Es así Pues me lo instalaré Y ahora Ahora que dices tú De un juego de rol así De cachondeo y tal Hay uno que jugué hace tiempo Que no recuerdo el nombre Y quería recomendar A la gente que nos ve ¿El The Bar Sale? No No, no Es un juego Que lo que hace es Un recorrido por toda la historia De los videojuegos de rol Ah ¿Sabes cuál es? Sí, sí, sí Que me gustó muchísimo Yo lo jugué hace igual Dos, tres años Y no recuerdo el nombre Ahora No recuerdo el nombre Pero bueno A una mala Si no lo dejamos aquí Debajo en los comentarios Lo dejamos aquí El Evolve no El Evolve es el de tiro Evoland Evoland Pensaba Evoland Evoland también Eso Estaba pensando en el Evoland Yo también lo tenía ahí Estaba como El Evoland Es tremendo De hecho El 1 está muy bien Pero el 1 no me lo llega a pasar Pero el 2 lo he jugado Y es mucho mejor Sí No lo he jugado El 2 Ahora hay que mirarlo Vale la pena jugar los 2 O sea No es algo que El 1 no he jugado Pero el 2 no Tenía ni idea que existía La historia es distinta Y está bastante chulo Vamos Creo que la historia es distinta Porque el 1 lo jugué hace mucho Y el 2 lo jugué hace muy poco Y casi no me acuerdo del 1 Yo no me lo pasé más Un día del tío Un día de resaca Tomado en el sofá Me lo puse Y son 3-4 horas de juego El 1 Yo jugaría hora y media A 2 Como mucho ¿Vos te quedaste a mitad de juego? Sí A mitad de juego Muy bien Pero entonces le cascaré al 2 Habrá que mirarlo Que no sabía ni que existía Qué buenas noticias me llevo No es el retrograma Y así pero no No es porque no No es el juego ni nada Yo es que creía Cuando has dicho algo así de Rolly por ahí Creía que ibas a decir El vampiro mascarada Que nunca llegué a jugarlo Porque nunca me ha llegado a funcionar En el ordenador Pero Que sacaba muy buenas pintas Ni idea Ni idea Basado en el juego de rol de vampiro Sí, sí que me suena El juego de rol Sí, el juego de rol Sí que me acuerdo Que están vampiro Mago Brujo O algo así Hombre lobo Y pues en el de vampiro está El vampiro mascarada Te creas tu personaje Y pues eso Tienes sus añitos también Ya Pero nunca me ha tirado en el ordenador No sé por qué Claro, no No he sabido hacerlo funcionar Ese juego Sin más A ver si te hacemos un día Una sesión de De remaster al ordenador Y lo juegas Por lo menos Bueno Pues hasta aquí Ha llegado nuestro retorama Esperamos que os haya gustado Desde luego Si os ha gustado Esperemos que le deis un like Os podéis suscribir también al canal Para mucho más retorama Y todo el contenido que tenemos semanal Recordad Tenemos twitter Tenemos facebook Tenemos twitter Es arroba retro streamers Y en facebook somos retro streamers Lo dicho Dale like Suscribíos Gracias por estar ahí Y hasta la próxima Un abrazo parceros Nos vemos amigos ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.